Bueno y esta es una noticia que nos llena de orgullo tanto al Departamento de Prensa de Televisión Nacional como a nosotros que trabajamos con ellas y somos sus amigos. Esta noche tres periodistas de nuestro canal fueron galardonadas con los premios de Periodismo de Excelencia 2013, la Fundación Superación de la Pobreza, América Solidaria, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Diego Hortales y El Hogar de Cristo como cada año premia a los mejores trabajos periodísticos. En esta oportunidad en el Museo de Bellas Artes de Santiago recibieron el reconocimiento pobre al que no cambia de mirada en la categoría de noticia de televisión La nota al otro lado del río de la periodista Marta Escalonas y Fuentes quien fue reconocida como el mejor reportaje del 2013 en su género. Mientras que en la categoría reportaje de televisión, Informe Especial ganó con su capítulo Chile Cementerio de Talentos de la periodista Danae Fuster y Mónica Pérez. Una excelente oportunidad también para reconocer el trabajo de estas tres excelentes profesionales y amigas de nuestro Departamento de Prensa. Ahí está, muchas felicidades a ellas y además decirles que pueden ver esos reportajes en nuestro sitio de internet 24horas.cl